aaaah aaaah mira mira mira... mira eso mira eso el centro pokemon chavales de Zelda Muy buenas a todos, soy Choquetefenis y bienvenidos un día más a mi canal. Estamos aquí con el capítulo 25 de Zelda Skyward Sword HD y vamos a continuar, porque en el capítulo anterior descubrimos que teníamos un pedazo de camino antiguo, el cual podíamos ir sin que nos cubrieran las arenas. Es una cosa que está bajo tierra, ¿vale? Y no podemos ver. Pero bueno, ahora mismo pues acabamos de descubrir un sitio oculto y vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, vamos allá a ver qué pasa en el capítulo de hoy. A ver, tengo aquí barriles, que no sé qué hace esto, ¿eh? ¿Viste a tirar esto? Ah, no, solamente se puede dejar. Muy bien. Qué bien, qué bien. Hoy comemos con Isabel. A ver. ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué pasa? Al menos podemos ir a este sitio. Pero ya podemos ir desde aquí. Fíjate en lo que hay ahí. Lo que hay ahí. Vamos a darle. Ok, ¿y eso? Es en todo el recinto. Ha cambiado por completo esto. Está muerto. ¡Muerto! Perfectísimo. Podemos cogerlo, ¿eh? ¿No? Ah, vale, que se... Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Un corazón extra, menos más. Un corazón extra, menos más. La historia es que no tengo apenas corazones y necesito mandar la bongo por ahí. Vamos a esperar. Ya sabía yo. Vamos a quitar todo esto primero. Y se vaya pintas que tiene, no pareces muy de fiar. Y se te ocurre tocar este mecanismo de aquí. Y menos pincharlo. Pincharlo, eh. ¿A qué se refiere, tío? A lo mejor si le tiro la bomba... No. No sé para qué sirve. Eh... ¿Qué has ido hoy con esto? Solamente me queda una cosa por hacer y es... La bombita esta que hay por aquí. Pero la historia es que me va a acribillar, ya verás. Si lo hago bien, no, eh. La bomba se acaba de empezar. No tengo coger la bomba, ya no tengo miedo, no tengo miedo. No tengo coger la bomba. No tengo coger la bomba. No tengo coger la bomba. ¡No, no, no! Pero muerto. Ah, es equivocado. El miedo. El miedo ha matado. ¿No? No. Ostras. Vaya pintas que tiene, no pareces muy de fiar, ni se te puede tocar este mecanismo de aquí, mucho menos pincharlo. O sea, ¿hay que pincharlo? ¿Veis que hay un...? Mira. Ya veréis. ¿No veréis? Espera, espera, espera. Es que tengo miedo que al salir para atrás esto me mate, espérate. Esto no hace nada aquí, esto ya es tirarlo fuera. A ver. Fijaos. No sé si es así. No sé si es así. Aquí no, eh. Ok. Pero si hacemos así... Pero si hacemos así... Eso es. Y ya... No sé si hacemos así. Ah... se ha encendido algo pero ya está no sé el qué ni para qué pero se ha encendido algo pues muy bien pues ya tenemos eso encendido que ni sepa que sirve guay a conseguir corazones no es eso ahora tenemos más que un corazón vale un rayo y creo que falta el otro en teoría para que se pueda aprender ese creo no eso sí esto está muy bien regresado voy a ver si hay corazones por aquí porque vamos me cago en sandia mira así así más easy y ahora aquí hacemos así y reviéntate ¿algo más? sí esto de aquí tengo ahí y que reviente es que en teoría es que en teoría creo que es exactamente creo que es exactamente uno igual como el que me he encontrado ahora mismo entonces mi punto de vista y mi teoría y esto quiero que quede claro que creo que hay que activar los procesos para que se active este que se active este Tanto mariquita como maricón Perdón por la palabra, tío Sentarse Ah, mira Puedes recuperar vida, sí, mira Mira, mira Mira eso Mira eso El centro Pokémon, chavales De Zelda ¿Quién eres? Esta es la fuente de alimentación de la entrada de las vinerillas de la Nerido El mecanismo no se abre, sino se introduce ante las tres claves de seguridad ¿Ve? Algo decía eso, las tres Confina la presencia de otra fuente de alimentación similares de inmediaciones Es posible usar el rastreador para averiguar dónde está su ubicación ¿Ve? Y ¿No? Imagino que esto funcionará cuando tenga a los tres. A ver, eso o una combinación de secretas de lo que sea. Es que no sé. Vamos, hablo del supuestamente, porque otra cosa... No lo sé, compadre. A ver, el rastreador, ¿no? ¿Hemos dicho? A ver, ¿cómo era? La parte de arriba. Sí. Sí, bueno, este es un rastreador. Ahí, por ejemplo, hay uno. Pero ese de allí ya hemos ido, ¿no? Ah, no. Y entonces, ¿el de acá? Ah, pues no, fíjate. No hay什 critics de lo que fortale잖아. WTF, man... Ih! Ah! 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 Por poco, ¿eh? Vale, ¿dónde era? Por ahí. Y por ahí, ¿eh? Está complicado, ¿eh? Este, ¿eh? Quizás... ¿Os acordáis del capítulo anterior, en el que yo hacía esto? Lo voy a hacer otra vez. Lo meto aquí. ¿Veis? Antes de darle ahí, voy a entrar esto ahí, en el otro lado, en los otros dos. A ver, ¿qué ocurre? Una puerta secreta. Vale, hay de todo, ¿eh? Vale. Pregunta y problema. ¿Cómo llego yo aquí, tío? Vamos a ver. En teoría, hay como un camino, ¿no? ¿Lo intentamos? No. Pues parecía, ¿eh? Por el mapa, simplemente. O sea, si yo me acerco con esto... Vale. Por aquí... Hacia adelante. Y luego a la izquierda. Ah, puede ser que sea demasiado largo. A ver, espérate. Vale. Si voy por aquí... A ver, me hundo, ¿eh? Hago así... ¡Puto pájaro! ¿Vale? ¿Puedo ir sin... Sin caerme... Está complicado esto, ¿eh? Tengo que guiarme siempre del mapa. Más adelante. ¡Hostia, chaval! Vale. Y el templo... El camino antiguo, si se ve... Este camino antiguo... Por ahí se puede pasar. Sin irse a las áreas las movidizas. Encendido, ante agua. ¡Pues a la izquierda! ¡Pues a la izquierda! ¡Pues a la izquierda! ¡Aquí va! ¡Pues a la izquierda! y falta un tercero falta un tercero yo creo que es este de aquí no me haga mucho caso aquí algo así si es ese de ahí has visto tiene que ser ese pues ya está lo dejo por aquí ya hemos activado dos llaves así que nada a ver si podemos activar la tercera en el próximo episodio e ir hacia adentro nada más así que bueno nos vemos en el siguiente capítulo espero que os haya gustado un saludo a todos y bueno dadle like si te ha gustado suscribiros si también nos ha gustado compartidlo y nada todo eso es gratis amigos buen día paséis un buen día y nos vemos en el próximo capítulo chao chau chau ¡Suscríbete!